¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y si ustedes no me conocen y si es la primera vez que pasan por aquí por mi canal yo soy JM Montaño y muchos de ustedes ya saben que soy un loco, obsesionado, perfeccionista enamorado de los aromas, de los perfumes y de todo lo que tenga que ver con el ambiente aromático así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas acá con el botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado y te llegue a tu feed de YouTube sobre el nuevo video que he subido y también activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno, ninguno de ellos y pues bueno mis muchachones como ustedes ven acá abajo en el título el día de hoy les vengo a hablar sobre mis 5 perfumes básicos esos perfumes que para mi no pueden faltar en mi colección y siempre debo tener uno o dos de ellos o incluso si se puede todos pero estos 5 perfumes son para mi los perfumes básicos que si tuviera que escoger para vivir con 5 perfumes el resto de mi vida estos 5 perfumes serían sin duda alguna los elegidos para tenerlos siempre en mi colección y son perfumes que si en ocasiones no sé que perfume comprar o hay perfumes nuevos que han salido que quizás no me convencen y tengo ganas de comprarme un nuevo perfume son los perfumes que yo compraría así que si tú quieres saber cuáles son estos 5 perfumes que son mis básicos sigue viendo este video el primero de ellos es un clásico ya se ha convertido yo creo que en un clásico y es el One Million de Paco Robert este perfume es un perfume que me gusta porque es un perfume dulce lo podemos considerar un aroma dulce que es un aroma divertido, juvenil, entretiene y que gusta a muchísimas, muchísimas mujeres porque recordemos que uno de los aromas más gustados por las mujeres son los aromas que sean dulces entonces si a las mujeres les ponemos un perfume en un hombre que sea un aroma dulce a las mujeres les va a encantar y les va a fascinar el aroma en ti y por lo tanto se van a enamorar de ti también entonces uno y el primero de mis perfumes básicos es One Million de Paco Robert el segundo perfume que es un perfume básico para mí es el perfume CH de Carolina Herrera este perfume que estamos viendo aquí es el perfume que a mí me encanta principalmente para esta temporada de otoño-invierno es un clásico para mí es un clásico de clásicos que siempre que lo vuelvo me recuerda muchísimo a esta época porque tiene esos toques amaderados que te recuerdan muchísimo como a esta temporada de otoño a mí en lo personal me recuerda muchísimo a esta temporada y es un perfume que es mi clásico si tuviera que utilizar uno, un perfume para esta temporada de otoño este es el perfume que yo siempre y me encanta seguir oliéndolo y me encanta utilizar el tercer perfume es un perfume que sin duda alguna a ustedes no les va a sorprender en lo absoluto porque es mi perfume favorito y les estoy hablando de Blue de Chanel es un perfume que es clásico es básico es un perfume que siempre tiene que estar en mi colección yo les expliqué más o menos que hace un tiempo dejó de existir porque todo el mundo empezó a oler a este perfume pero ya como que se les pasó la euforia por ese perfume ya lo vuelvo a tener en mi colección y ya es un básico que siempre, siempre doy a tener el cuarto perfume es Dior Homme Cologne este perfume es un perfume con un aroma cítrico que me encanta muchísimo para la temporada de verano me gusta mucho como huele, es un perfume que me hace sentir como limpio, fresco después de salir de bañarme me encanta ponérmelo y en el verano, en primavera y en verano es un perfume que me encanta muchísimo utilizarlo porque me hace sentir con esa energía y como tiene aroma cítrico es como que me despierta no sé qué tiene, como que me hace sentir más despierto y me ayuda muchísimo a el resto de mi vida estar como con arriba, arriba, arriba y las notas y la transición que va teniendo este perfume es buenísima hasta el momento que muere porque al principio tiene unos toques muy cítricos pero después como que va bajando, bajando, bajando hasta llegar a unas notas no tan florales pero sí como que se empieza a distinguir algo más o menos floral al final y el último perfume que es un perfume de mis básicos y de mis favoritos sin duda alguna es The One de Dolce & Gabbana este perfume es un perfume muy seductor muy sexy me parece y que encanta a muchísimas mujeres y este perfume es un básico de básicos en mi colección y creo que en la colección de muchos hombres es un perfume básico que todos, todos hemos tenido o debemos de tener y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido que yo les compartiera estos 5 perfumes que son para mí los básicos sinceramente estos 5 perfumes si no sabes cuáles perfumes comprarte o por cuáles perfumes irte son perfumes básicos y son perfumes clásicos te van a sacar de apuro en cualquier momento porque estos 5 perfumes son para cada una de las distintas temporadas ya sea que te quedes con el CH Carlin Herrera para otoño e invierno o te puedes quedar con el One Million como en esa transición a el invierno que tiene notas mucho más dulces o te puedes quedar con el Dior Home Cologne que es para la temporada de primavera, verano y también Blue de Chanel y The One que son perfumes como para esos eventos más especiales creo que te servirán muchísimo estos 5 perfumes para todas las ocasiones del año te van a servir perfectamente y eso es lo que yo siento al momento de elegir estos 5 perfumes como mis perfumes básicos recuerda que si te gustó este video puedes darle like compartirlo ponerlo en todas tus redes sociales que a mí me ayuda muchísimo que lo compartas y también no olvides suscribirte y activar las notificaciones en la campanita de aquí abajo para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube así como también no olvides seguirme en todas mis redes sociales principalmente sígueme en mi Snapchat donde ahí les estoy haciendo actividades frecuentemente sobre los diferentes perfumes que estoy utilizando en el día o en ocasiones voy a perfumerías y yo les pregunto a ustedes cuáles son los perfumes que ustedes quieren que yo huela y les dé mi opinión breve en un Snapchat y como tan simple y tan sencillo como escanear este código en tu Snapchat y en ese momento ya me estás agregando a Snapchat recuerda que yo soy JM Montaño nos vemos a la próxima y sí, sí, traigo la misma camisa del video anterior pero es porque estoy grabándolo todo el mismo día y en el día no 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 no